Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un video mas de reseñando aldeas de suscriptores aqui en el juego de Clash of Clans y bueno vamos a tirar un arbolillo mientras que empezamos esto he estado viendo sus comentarios, algunos me han estado pidiendo que los haga un poco mas largo los videos entonces pues voy a aprovechar y espero que les guste la idea voy a estar metiendo tambien pues un ataque que haga obviamente esto ya no son ataques a aldeas ni nada de bueno a la campaña de duendes sino que va a ser a una aldea justamente hoy que es 1 de enero del 2014 que iria mostrarles este ataque que despues de bueno los abrazos y todo lo que se dio asi en familia y eso decidí pues atacar, yo tenia casi nada de varo y pues mi primer encuentro fue muy muy bueno fue este pues mi primer ataque 2014, mi primer formado 2014 este esta justamente aqui como pueden ver aqui dice que es tu porque pues soy yo el que lo hizo este pero bueno vamos a ponerlo aca en mis registros de ataques aqui esta fue mi ultimo ataque no que yo he ido a volver a atacar despues de eso para que ustedes lo pudieran ver como pueden ver me estoy robando 465.000 de oro 437.000 de elixir y bueno 277 de elixir negro algunos van a decir oye Peter pero gastaste mucho en total entre todo esto que me usé de ataque fueron como 120.000 140.000 de elixir y recupere 137.000 osea fue un farmeo muy chido y lo quiero compartir con ustedes entonces vamos a ver la repetición bueno como pueden ver tiene TH7 digo TH8 igual que yo o ayuntamiento 8 aqui empece a atacar de este lado justamente por la defensa aerea entonces quiero que destruyan esta defensa aerea para liberar a mis ángeles y libero el primero y luego el segundo casi nunca libero a los dos ángeles pero en esta ocasión siento que era mas que necesario vamos a abrir camino porque aqui lo necesitan mis buenos este yoyens tambien como le tengo un poco de miedo a estas dos cosas que estan aca voy a usar arqueras para destruirlos ahorita van a ver y le tengo miedo por mis ángeles si no creo que no le tendrían mas minimo miedo destruimos por aca y ahora si liberamos unas cuantas arqueras para que aunque despues de destruir esto de aqui destruyan esto de aca empiezan a robar bien chido aca mis ángeles mientras protegen a mi buen rey bárbaro que bueno de todas maneras ya esta valiendo madres de todas maneras ya valio esta defensa aerea entonces mis ángeles van a seguir vivos voy a irme ahora de este lado a destruir esta que esta aca obviamente me esperé a que este cañon estuviera destruido con mis gigantes si no hubieran empezado a destruir a mis arqueras yo se hubiera valido madres ya las defensas aereas ya valieron madres entonces ahora si ya suelto mi pocion de ira para que bueno por un lado los gigantes peguen con todo cuando entran aqui las sanadoras se vuelven asi super sanadoras pero asi super sanadoras entonces y con dos al mismo tiempo como les explico que los estaban curando pero a todo lo que daba aqui las arqueras van a seguir haciendo lo suyo pero yo creo que lo interesante es ver a pues a los gigantes en acción mientras que las arqueras aca abajo estan destruyendo además ahi te van a estar destruyendo muros y tambien ya voy a empezar a liberar unos cuantos goblins por aqui porque pues ya este ya no tienen casi nada que les vaya a hacer daño entonces pues vamos por los goblins ok asi ahi estan los goblins mientras aca pues las dos torres estan distraedas con mis gigantes que estan super ponedores con mis dos sanadoras nivel 2 y bueno aqui ya tecnicamente destruyeron la ultima defensa aunque ya se me va a acabar el tiempo pues ya me vale madres ya me lleve todo el varo que tenia el wey ya esta de este lado conmigo digo se llevaron a mi rey bárbaro pero bueno se sana y listo este fue mi ataque aqui pueden ver mi nombre no me lo estoy robando espero que les haya gustado bastante a mi se me hizo muy muy bueno y ahora si vamos a buscar la aldea del suscriptor que me pidio que la reseñara entonces vamonos aca me dijo que su aldea se llamaba Arkham no es Arkham Asylum pero casi casi Demons me dijo que su valendera era verde con negro esta bastante bien hay veces que tambien me sirve que me describan si tiene como llamas o cosas asi como en el caso de esta pero aqui pues si pues verde con negro y que se llama Arkham Demons pues solo esta esta me dijo que eran 36 miembros ya se les unio uno nuevo son 37 los demas no se le de acerca el numero entonces debe ser esta y ahora vamonos me dijo que tenia 20 trofeos esta empezando Rodolfo vamos a visitarte amigo bueno este ya habia visto tu aldea eso asi que no me sorprende tanto tienes ayuntamiento nivel 5 lo cual pues me esta decepcionando un poco de tu aldea aqui vamos a hablar primero de los puntos buenos que tienes punto numero 1 es que tengas todo esto cerrado todo 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 esto cerrado me parece muy bueno de tu parte sigue asi este bueno obviamente sigue destruyendo todo esto sobra todo todo esto de desastre de el siento que sobra y pues bueno puedes conseguir gemas obviamente tienes que recolectar amigo no manches estas lleno este para que alguien te venga a farmear pues no manches te estas regalando le estas regalando practicamente todo y ok como siempre les estoy diciendo en estos videos yo te tengo que preguntar que es lo que quieres hacer bueno obviamente tu estas empezando en el juego como tienes 20 trofeos este generalmente no te deben de atacar nadie fuerte te deben de estar atacando personas con ayuntamientos 4 o tal vez hasta ayuntamientos 3 entonces pues mas o menos estas a salvo con esto sin embargo ya con ayuntamientos 5 generalmente deberias estar alrededor de los 600 700 trofeos que es una buena un buen lugar para que te pongas a farmear y en ese lugar pues obviamente la gente que te va a tocar vería tu aldea y te violaría osea pues si entonces pues primero yo te aconsejaría que llegaras a esa cantidad de trofeos y una vez hecho eso siempre les hago esta pregunta que es lo que quieres hacer este seguir subiendo un poco mas y que te cueste mucho seguir jugando el juego porque pues no te van a estar robando elixir te van a estar robando oro y te va a costar mucho poder mejorar cualquier cosa o mantenerte en un rango de entre 700 a 800 trofeos 600 bueno si si quieren entre 600 y 700 también podría ser en ese caso yo te diría como siempre el ayuntamiento dejarlo desprotegido que les vea que no te importa madres este las aldeas de constructor que aquí tienes dos que también eso se los he dicho muchas veces y más cuando estás en niveles bajos funciona mucho ya cuando estás por ejemplo en el town hall 8 o ayuntamiento 8 que fue el que reseñé ayer esto ya no sirve de nada bueno esta que te voy a decir ya no va a sirve de nada pero ahorita que estás en un nivel así yo te recomiendo que lo que es esta chaza de constructor y esta chaza de constructor tengas una aquí y la otra la pongas hasta acá de este lado es perfectísimo ¿por qué? porque aunque te destruyen todo esto de aquí a que lleguen acá puede ser que te destruyan esta chaza pero estoy casi seguro y me pasó muchas veces que no llegaban a la de este lado o viceversa te destruían la de este lado y casi nunca llegaban a la de acá era muy raro que te podían sacar el 100% y así que te quitaran trofeos insisto bueno aquí este no estoy seguro si es un adorno o si es parte de esto que puedes quitar estoy si esto lo puedes quitar quítalo estás dejando mucho espacio disponible siento que y eso ya lo había explicado que aquí debes tener espacio libre bueno por aquí debes de tener espacio libre por aquí debes tener espacio libre por aquí debes tener espacio libre por aquí tienes espacio libre esto que quiere decir si dejas este espacio libre y no has puesto trampas que para el nivel en el que estás no son tan en serio las trampas ni siquiera tengo que desperdiciar mis rompemuros en tus murallas aunque las tengas en nivel 3 o para el nivel que tienes ya las podrías llevar a nivel 4 me valdría ahora sí que perdonen la expresión amigos pero me valdría verga sus murallas simplemente suelto mis gigantes aquí y empiezan a destruir todo esto entonces se hace totalmente inútil el el este ¿cómo se dice? pues el muro entonces yo sí te recomendaría que pegaras más tu aldea que en general por ejemplo con el muro y eso se los he dicho muchas veces más cuando son pues en estos niveles se les va mucho la onda pero por ejemplo cierren el muro a este a tu torre de arquera cierra la otra cierra tu mortero obviamente juntalos porque por ejemplo el mortero de aquí este apenas apenas y medio protege de este lado pero haz de cuenta que si yo te estoy lanzando por aquí los gigantes bueno si le harían un poco de daño pero sería muy muy poco aquí si este cañón se está protegiendo acá pero apenitas y por ejemplo esta torre de arquera apenas se protege al mortero o sea este igual este si de plano no protege acá para nada esta si la protege pero esta no la protege esto ah esto también por ejemplo aunque aquí se están protegiendo esta no protege a esta entonces que pasa aquí te este si empiezan a atacar a este pueden estar atacando estos dos al mismo tiempo y esta no la está protegiendo acá o sea tienes que pegar más las cosas para que entre todas las defensas entre esta 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 y esta y eso más que nada por el nivel en el que estás este pues se protejan porque realmente si no te estás regalando al enemigo muy muy pero muy pero muy cabronamente entonces si te consejería primero que pegues todo este si quieres proteger los recursos no sé yo pondría el mortero en el centro luego lo pondría todas las este todos los muros alrededor del mortero luego pondría si quieres esto luego alrededor volvería a poner más muros sobre cada uno de esos porque eso le va a costar mucho trabajo a los goblins o a la mayoría de las unidades que te ataquen después de eso pondría en cada una de estas esquinas cada una de tus torres de arquero y un cañón volvería a proteger si es que se puede si es que te alcanzan los muros y pues yo dejaría totalmente desprotegido el castillo lo dejaría afuera este si tienes tropas que te hayan donado generalmente en el nivel en el que estás si te pueden donar arqueras es muy bueno dejaría el laboratorio afuera como siempre les digo esto siempre se deja afuera como lo pueden ver en mi propio ayuntamiento lo tengo siempre esto afuera juega un poco más para recolectar porque si no igual no te va a servir tanto porque aquí en serio con todo lo que tienes aquí lleno que deben ser yo le calculo que para el nivel 5 podrían estar llenos como con 30.000 de elixir que serían muy fáciles de robarte más para gente del nivel en el que te pueden atacar 30.000 de elixir es así como decir no manches me saqué la lotería es como cuando yo les mostré ahorita mi video donde saqué 400.000 de elixir para ahorita su nivel 30.000 es así como no mames este wey es pan comido entonces todo esto pues si lo tienes que cambiar está muy bien que hayas dejado esto afuera síguelo dejando afuera eso sí está perfecto sigue dejándolo afuera también esto déjalo afuera no es muy necesario insisto lo que más tienes que proteger y eso ya te digo teniendo 700 entre 600 a 800 trofeos esto ya fuera pues proteger tus recursos para que si puedas ir mejorando a estas pequeñas para que puedas mejorar a estos pequeños para que puedas llevar este nivel 2 que según yo ya lo puedes llevar hasta el nivel 2 y no es que hasta el 3 entonces si te recomendaba que lo subieras porque hace buen ataque sigue subiendo los muros y pues bueno creo que es todo lo que tengo que decir de esta aldea vamos a regresar a la mía por si no me entendiste en lo que te decía de los espacios que ya lo había explicado hace como 2 o 3 videos este vamos a agarrar otra vez este de aquí para volverme a explicar con este espacio como puedes ver aquí durante un momento vamos a volverlo a hacer uno aquí otro acá como puedes ver aquí hay un espacio disponible esto que quiere decir que con ese espacio disponible que está entre estos 3 cuadros en vez de tener que desplegar sus tropas por acá o por acá porque pues digamos que está esa barrera invisible gracias a este espacio que tú estás dejando aquí que tienes un buen en tu aldea estás haciendo que por ahí te puedan atacar entonces lo que tienes que hacer si no quieres pegarlos así textualmente como yo los estoy pegando y como muchos luego lo hacen ya cuando tu aldea va creciendo es dejar esto como puedes ver aquí ya no hay espacios y ya no te pueden atacar aquí por lo cual tienen que empezar atacándote de este lado y pues bueno espero así haberme con eso y otra vez volví a agarrar esto espero con eso haber quedado claro espero que estos consejos te hayan ayudado y recuerda que si quieres que reseñe tu aldea en la descripción del video te pongo un pequeño cuestionario que necesito que llenes para que encuentre tu aldea todas las preguntas que te pongo ahí son muy importantes si me omites una no la voy a poder encontrar entonces no olvides contestarme todas las preguntas y haré un video para reseñar tu aldea para darte consejos para decirte que necesitas cambiarle para decirte cosas que igual no sabías del juego y así pues este pues vayas aprendiendo más no olvides también ver otros videos que sean del mismo nivel de aldeas que las tuyas para que te des unas ideas de lo que están haciendo ellos y lo que tú podrías hacer o también igual ya tenías esa idea y al ver los comentarios que le pongo a su aldea dices ay no sabes que siempre no la verdad es que si la estoy cagando mucho pero bueno espero que estos videos les estén ayudando amigos yo fui su amigo Peter y nos estaremos viendo en otro video de Clash of Clans en otro video que tengan en el canal para ti hasta la próxima y gracias por haberme soportado en un video más de Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans